El acto de entrega de las nuevas unidades fue realizado en el municipio de Sabana de la Mar y fueron entregadas por el jefe de la Policía Nacional, Mayor General José Armando Polanco Gómez, por disposición del gobierno central que encabece el presidente Danilo Medina. El señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, nos ha entregado en las últimas semanas varios vehículos policiales y vinimos personalmente con un general a traer uno para que Sabana de la Mar tenga una patrulla policial de cuantas ruedas, nuestro sistema de comunicación y de luces, porque todas las comunidades necesitan un vehículo policial para su seguridad. En el acto participó el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, Mayor General Ramón Hernández Hernández, así como también la alcaldesa del municipio de Sabana de la Mar, Aura Saldaña. Consultados sobre los objetivos básicos que tiene trazada la Policía Nacional para este año 2013, el jefe de la Policía Nacional fue enérgico en afirmar que buscarán enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico. Continuar fortaleciendo el tema de la seguridad preventiva, mejorar el tema de la educación. Hay varios objetivos, continuar identificando los grupos criminales de sicarios y tratar de arrestarlos para que ellos respondan en la justicia por las acciones que cometen y de esta manera la sociedad esté libre de estos sujetos que si están en la calle, si están sueltos, pues siempre iban maquinando para cometer hechos violentos y cometer crímenes. La delincuencia está arropando no solamente al país, también está incluido nuestro municipio. Ahora los policías van a tener con más facilidad poder hacer su patrullaje. Esta unidad móvil para la Policía Nacional es una muestra de que el presidente Danilo Medina sí quiere la seguridad ciudadana para nuestro país y más para nuestro municipio de Sabana de la Mar. Con la visita a este municipio del jefe de la Policía Nacional y su posterior entrega de un vehículo para el patrullaje policial, se cumplen uno de los sueños más anhelados de los habitantes de esta ciudad para garantizar una mejor seguridad ciudadana. En un reporte especial desde el municipio de Sabana de la Mar para Telenoticias, Odalis Vega.